Ojito, ojito, se viene amigos, tenemos una nueva plantilla en esta ocasión de la Liga Santander y una plantilla perfecta para empezar. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Hoy soy Tony MC y os doy la bienvenida al córner de EA Sports. Bien, tenemos en nuestra colección de plantillas que vais a ir viendo por aquí por el córner de EA Sports. Hoy traemos una para empezar en la Liga Santander. Cuidado porque hay alguna carta que os va a sorprender. Empezamos por la portería con Alex Ramiro, un portero de 1'91, bastante alto y además 4 de pierna mala. ¿Por qué lo menciono? Porque tiene buen saque y eso te va a venir muy bien cuando quieras mandarla muy lejos de tu portería o quieras sacar y buscar a tus extremos o delanteros y tiene rasgo saque largo con la mano, lo que significa que vas a poder sacar muy preciso a muy buena distancia para montar tus contraataques y en todas las estadísticas de la sección de manejo están por encima de 80, por tanto es una carta muy, muy completa para la portería. Vamos al lateral derecho, nueva adquisición de la Liga, nuevo fichaje del Sevilla, vamos a ver qué tal Montiel desarrollando en nuestra Liga Santander, pero la verdad es que es una carta muy, muy interesante, bastante completa, un lateral que a excepción del tiro tiene todo bastante bien y sobre todo me gusta la resistencia junto con el ritmo, ya que este año es muy importante en defensas, especialmente laterales y centrales. Vamos allá con Nacho. Nacho, por supuesto, todos los años sigue siendo, le han subido un puntito este año. La verdad es que todas las estadas de Nacho, como siempre, son muy buenas, un jugador muy completo y para el inicio también perfecto. Una cosa que me gusta, bajo alto en rendimiento del jugador que va a hacer que se te quede donde se tiene que quedar. El compañero de Nacho es zurdo y tiene también normal alto. Lo bueno de Mario Hermoso es que tiene bastante agilidad, tiene fuerza, tiene ritmo, lo tiene absolutamente todo y también tiene bastante buen control de balón y pase para ser central, o sea que os va a venir perfecto. Con esa agilidad, una buena pareja de centrales Nacho y Mario. En lateral izquierda hemos colocado a Carlos Klerk, gran suscriptor del córner de Sport, gran jugador y mejor personal. Bueno, tenemos una carta muy completa, no por eso hemos puesto a la carta de Carlos Klerk, sino por las estadísticas que tiene. La verdad es que es muy completa, tanto en regate, como en pase, como en físico. Ese 85 de resistencia es clave, unido a la velocidad y la aceleración. Es una carta perfecta para empezar en la Liga Santander. Ojito, porque Delaney es uno de esos chetados que aterrizan en la Liga Santander. Ya lo vivimos en el Borussia, tanto de central como de medio centro el año pasado y ahora por fin lo tenemos en la Liga Santander. La verdad es que es un gran fichaje del Sevilla y como veis, todas las stats, cuando digo todas, es absolutamente todas, las tiene por encima de 70i. Y lo mejor es que tiene en las stats importantes lo que tiene que tener. Toda la defensa, perfecto. Salto, perfecto. Transistencia 87. Agresividad. Lo tiene todo para ser un medio centro muy muy clave y además 4 de pierna mala y bajo alto el rendimiento del jugador. Un MCD ideal. Ojo porque vamos con el jugador más sumergible de todos, Submerino. Tenemos una carta súper súper completa, la de Mikel Merino. Le han subido las stats. El año pasado lo utilizábamos al principio y la verdad es que Mikel Merino tiene un cartazo espectacular. Mira, resistencia. Tiene en defensa, lo tiene todo por encima de 80. A excepción de las entradas en un jugador tan grande, pues evidentemente no lo quieres. Pero potencia de tiro, tiene finalización, tiene hasta tiro lejano y control de balón. Tiene hasta agilidad, mide un 89. Por lo tanto, esa agilidad no va a estar nada mal para este inicio y es verdad que va a, digamos, oscilar su precio al principio en muy, muy, muy poquitas monedas y lo vais a poder incluir en vuestros equipos muy fácilmente. Mirad qué pase. Madre mía. Vamos con la carta chetada, el nexo entre los dos medio centros súper completos y el ataque. Y es Mateus Cuña. 79 de media, dices tú. Bueno, pero es que tiene ritmo. Tiene 4-4 de filigranas y pierna mala y mide un 83. Además tiene en regate lo que necesitas, el control de balón, los regates, la compostura, la agilidad. Y además tiene resistencia 75, que está bastante bien para ser atacante. Y teniendo en cuenta la velocidad que tiene y la finalización que tiene, puede ser un jugador muy completo las primeras semanas. Si os gusta cómo se mueve, os va a hacer las delicias. Además tiene tiro lejano, tiene tiro con exterior, regate rápido y, por supuesto, clase. Bueno, vamos al extremo derecho donde hay una carta que quizá pasa desapercibida porque todo el mundo piensa, ah no, Vinicius 5 de esquilistal, pero en el lado derecho tenéis una carta hasta más completa que la de Vinicius. Tenemos a Rodrigo Goez. 88 de aceleración, 87 de velocidad, tiene 87 de agilidad, 85 de equilibrio, 82 de compostura. Cuidado porque eso es muy importante, aguanta muy bien la pelota y además finaliza. Tira 80 de finalización, le pones tirador y a correr. Tienes una carta muy, muy, muy top y con 4-4. ¿Qué más quieres? Cambiamos de banda, nos vamos al pandan de Rodrigo. Es machís. La verdad es que la carta de machís también viene siendo una habitual en los equipos chetados, también al principio. Este año yo creo que más que nunca porque tiene tiro lejano, tiene potencia, tiene muy buena aceleración, tiene velocidad, lo tiene absolutamente todo y, ojo, stats de regate. 92 de agilidad, 93 de equilibrio, 79 de compostura y, cuidado, casi 70 de fuerza. ¿Qué significa esto? Que va a costar tirarlo y, por eso, tenemos que incorporarlo a nuestro equipo. Así que, atentos al mercado, que no se escape machís. Y no podía faltar el clásico, el comandante. Morales está en nuestro primer equipo. ¿Por qué? Pues como siempre, porque tiene, en general, una carta de delantero de la liga muy, muy, muy completa y equilibrada. ¿Qué tenemos? 86 de ritmo, luego tenemos buena finalización con 84, 82 de potencia, 84 de posicionamiento en ataque, tiene buena stat de agilidad, tiene muy buen control de balón, regates, compostura y también tiene una fuerza, digamos, decente. Incluso el pase está bien, o sea que todo en la carta de Morales, unido a las 4 de filigranas y 4 de pierna mala, hacen que sea una muy buena elección para el inicio del juego en la liga. Bueno, amigos, así quedaría la plantilla. La verdad es que la formación inicial no importa porque todos son de la liga y todos tienen química. Comentar si podéis haceros con Vinicius. La verdad es que es un jugador bastante diferencial en ataque. Es rapidísimo. Cuando digo rapidísimo es que es súper, súper rápido. Evidentemente, no define como machís, pero es muy, muy bueno. Y así quedaría el equipo. Por favor, amigos, dejándoos en los comentarios qué otras ligas, qué otros presupuestos, qué otras plantillas queréis ver en el córner y seguiremos subiéndolas estos días que estamos a tope, a tope. Soy Torium, si me podéis seguir en Twitter, en Instagram, me podéis seguir por la calle. Este es el córner de EA Sports. Cheney, qué.